Amigos de EmsaValles.com ¿Cómo estamos? Esperando que se encuentren de maravilla en este gran día Y bueno, hoy me encuentro en una farmacia muy conocida Aquí en Ciudad Valles, en la puerta grande de la Huasteca Potosina Y me encuentro con un amigo Pues que es empresario Es dueño de esta farmacia Trinidad González, a quien les oigo con muchísimo gusto Con quien vamos a platicar Pues de esta variante, de esta nueva variante de Omicron El objetivo de esta entrevista pues es más que nada hacer conciencia Que todavía no nos cae el 20 a dos años de la pandemia Todavía no nos cae el 20 de que debemos hacer caso A todos los protocolos de sanidad necesarios Don Trinidad, un gusto saludarle Gracias Omar, gracias a Emsa Valles Y como siempre, bueno, abierto para sus preguntas Y lo que haya que informar de acá, de este lado Pues Trinidad, vamos a empezar primeramente En el ámbito empresarial ¿Quién es, en pocas palabras, Trinidad González? Bueno, nosotros somos empresarios locales Empresarios farmacéuticos Que estamos de toda la vida Tenemos ya treinta y tantos años en el mercado Y que, bueno, sí somos, atendemos a un gran segmento de la población Y básicamente nuestro objetivo es dispensar medicamentos Con responsabilidad, con higiene y con calidad en el servicio ¿Cómo se ha desempeñado a lo largo de estos años? ¿Ha sido un tanto difícil? ¿Cómo es el día a día de Trinidad González? La verdad que un día de rutina normal Pues empieza desde siete de la mañana Y con la atención al mismo personal de aquí El planear estrategias Y bueno, todo enfocado a nuestros clientes A dar el mejor servicio A dar la mejor calidad El mejor precio Pero en los últimos tiempos Las cosas han cambiado Porque la falta de movilidad La situación de la pandemia Desde finales de 2019, 2020 Que estamos con esta situación Y bueno, son tiempos muy especiales Por decir algo Y que la misma población La misma gente Los mismos clientes Nos marcan la pauta En cuanto a Digo, también Nosotros siempre estamos de la mano con Cofepris Pero sí, son situaciones muy atípicas A las que hemos tenido que acostumbrarnos ¿Cómo? Pues me imagino que el ser empresario Pues no es nada fácil Pero cómo, digamos Hacer que Cómo se le puede hacer O cómo Trinidad González Ha enfrentado esta parte De que Pues aparte La familia No dejar a un lado El ámbito familiar Ha sido muy difícil Mantener Ambas Ambos Ambos aspectos El ámbito empresarial Y familiar Ha sido muy difícil Yo creo que una de las De las De las bases Y de la Del cimiento Para un Para un empresario exitoso Es apoyarse con su familia Por un lado Y por el otro Saber delimitar las áreas El que El que veamos Nuestra actividad Como un trabajo normal Y este Dar el espacio A cada una de las áreas De la vida Este Llámese Llámese social Llámese familiar Y bueno Lo que es Lo empresarial El trabajo Que nos ocupa Aquí en En el negocio Así ha sido Ok ¿Qué profesión Tiene usted O cómo O cómo Cuál fue su grado Escolar Mira Omar Nosotros Tenemos Por fortuna El La profesión De contador Soy contador Con carrera terminal Y la verdad Que eso me ha facilitado Mucho El que El que Podamos ver Con familiaridad Porque Porque La dinámica Empresarial Es Es una Actividad Que se debe manejar De manera integral Esto es Saber manejar La estrategia De negocios Saber manejar Con sentido Común La cuestión De De pedir De atender Todas las áreas Que implica Y si Una persona No conoce De números Está muerta No No tiene Ninguna garantía De éxito Entonces Te comento Amigos míos Profesionistas Muy exitosos De De la ciudad Con los que convivo De repente Me dicen Oye ¿Cómo ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo te animaste? Le digo Definitivamente Yo creo Que Que ya trae Uno la sabia Y que eres Amante de los retos Y por eso Hoy en día Continuamos aquí Y ya está La segunda generación O sea Eduardo Mi hijo Ya está sumado A esta actividad Y estamos Bueno pues Dando la pelea A todos los competidores ¿Cuál es el reto Más grande Que ahorita Se está enfrentando Usted Ahora con Con la pandemia De COVID-19 ¿Les ha afectado En cierta parte? Mira Definitivamente Nos afecta Porque Porque la falta De movilidad Es lo que más Ha perjudicado El adecuarse A horarios especiales El tener prohibición Para vender A ciertas horas Todo lo En general Lo que distribuimos Y lo que vendemos Pero básicamente Nosotros siempre Hemos sido Gente positiva Que trata De adecuarse A los tiempos Y tratar De sacar provecho Y sobre todo Si Si hoy Es un tiempo En que se requiere Cierto producto Cierto Este Por ejemplo Los geles Que se necesitan Cubrebocas Que se Tenemos que estar ahí Tenemos que tener Por ejemplo Muchas farmacias Han estado batallando Con el surtimiento O surtido Del paracetamol Nosotros lo tenemos Y no lo hemos negado En ningún momento Los antibióticos Que se han estado usando Nosotros Los hemos tenido Siempre Aunque el mercado De repente Los ha estado negando Los proveedores Pero nosotros Tomamos provisiones Entonces estamos En la jugada De eso se trata El éxito En una actividad Que estés inmerso Al cien por ciento En lo que haces Cambiando un poquito De tema Y también Viendo La parte De Lo que es La Perdón El covid-diecinueve El covid-diecinueve Nos afectó A todos Como usted lo ha indicado Pero por otra parte No quiero decirlo tan así Pero Los empresarios Farmacéuticos Si se vieron Beneficiados Entre comillas ¿Cuál es su opinión? Si definitivamente Nosotros fuimos Los menos afectados Podría decirse así Porque Porque como somos Un sector Este Como el gobierno Le llama Preponderante No nos No tuvimos cierre total Y estuvimos Restringidos Pero no del todo No Este Si tuvimos libertad Para dispensar Los productos Y los medicamentos Eso En alguna medida Nos 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 expone Como un sector Favorecido Porque Definitivamente Éramos muy necesarios Para poder Este Paliar Esa situación De angustia Y de Desesperación Que traía la gente Por encontrar Los medicamentos Y encontrar Lo que necesitan Geles Ya te repito Cubrebocas En su momento Este Antisépticos Y todo lo que se ha llegado A ocupar Entonces Ahí estamos nosotros Para dar el servicio ¿Cómo ha sido Digamos La respuesta De la población Digo Usted como empresario Farmacéutico Lo puede notar ¿Cómo ha sido La respuesta De la población Al usar El gel Antibacterial El uso De cubrebocas Nos hace falta Cultura Trinidad Fíjate Omar Que bueno Que lo dices Y la gente Sea adecuado Porque hoy A cualquier persona Es muy raro La persona que ves Aquí no entran Sin cubrebocas Sin cubrebocas Porque es un protocolo Pero en la calle Yo me fijo Que ya la gente La mayoría de la gente Usa cubrebocas Usan de continuo El gel Para sanitizarse Y todo lo que se necesita Para prevenir El llegarse a contagiar Y la generación Vámonos a vacunarnos Vámonos a vacunarnos Tampoco Les cae el 20 Hasta incluso Bueno dicen Hasta de lo que no ¿Cuál es su exhorto De un empresario Farmacéutico A que lo hagan Hoy en día Ya están las vacunas Pero ¿Cuál es el exhorto De usted como empresario Farmacéutico A que pues no le teman A las vacunas Y que lo hagan Más que nada Por su familia ¿No? Así es Omar Mira Nosotros desde acá Lo único que podemos decir Es que las vacunas Son importantes Hoy hay un claro Una clara diferencia Entre la primera La primera ola La segunda ola Del COVID Y hoy que la gente La población Está vacunada Hay mucho menos Decesos O sea Definitivamente La cosa de la vacuna Es importante El Echar mano De la ciencia La ciencia Está al servicio De la humanidad Entonces tenemos Que ser Gente pensante Y tomar la decisión De cuidarnos De protegernos Y de proteger A la gente Que está A nuestro lado Entonces este Es un tema De responsabilidad ¿Cuáles fueron Los medicamentos Al inicio de la pandemia Que fue En 2019 A finales Bueno A principios de 2020 ¿Cuáles fueron Los medicamentos Que más se vendieron Don Trinia? Fíjate que Al principio Incluso había una Había una Este Que estaban comprando Mucho la citromicina Estaban comprando Mucho Este Antibióticos Porque los médicos Inicialmente Estaban manejando Este virus Con antibióticos Hoy Hoy ha sido diferente Lo que se Lo que se vende Son los antigripales Y Y se ha Hasta se cayó En algún cierto Desabasto Para las Los empresarios O las gentes De farmacia Que no tenían Suficiente Se quedaron Sin antigripales Y sin este Tipo de medicamento Porque se llegó A estar en desabasto Porque la gente Lo estuvo adquiriendo Sin Como compra De pánico ¿En cuánto anda El precio De la antigripal O Ahorita Actualmente Digo Para también No afectar La economía De la familia ¿Cómo le están Haciendo? Pues mira Definitivamente Los precios No se han movido Este En gran medida Los precios Siguen igual Aquí el tema Fue que hubo Desabasto Porque hubo Sobredemanda Te puedo decir Que un Que un Este Agrifén Anda en Veinte Veintidós Pesos El El Tapsin Que es un antigripal En Cincuenta Cincuenta Y tantos Pesos Entonces No hay No hay Este No es tan Tan caro El El antigripal Pero sí Como el cuadro Este El cuadro Que se presenta Con Con esta enfermedad Es De gripa De Todos Este tipo De situaciones Entonces Lo están usando Lo están usando Además de las De los medicamentos Que ofrece Esta Empresa Farmacéutica Bueno La gama De productos Que nosotros Ofrecemos Es amplia Nosotros Ofrecemos Medicamentos Perfumería Y regalos Entonces Eso nos da La oportunidad De poder Dispensar Desodorantes Incluso Pañales Todo este Tipo De productos Que son Propios De la farmacia ¿Ha disminuido La venta De los Pañales Hoy en día? No 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 Todo Se está vendiendo De manera Normal No hay Ningún Desabasto No hay Ninguna No Ya no Ya no Este Incluso Los laboratorios La sorpresa De esta Pandemia La sorpresa Del requerimiento Mayor De los Productos Como Que los Agarró Fuera De Las Producciones No estaban Adecuadas Pero Hoy en día Ya No hay Ningún Problema Por ejemplo En el caso De Ya casi un año De este ciclo escolar Hoy Pues Otra vez Están En semáforo Naranja Y no regresaron A clases presenciales Pero en su momento Como Como les aumentó La venta De los Kids médicos Perdón De los Kids Estos De Para niño Que fueron Los gel antibacterial Los cubrebocas Como 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 les aumentó Como lo visualizaron No Este Bueno Si Si Este La comunidad Estudiantil Es Es importante Y Y Siempre Influye Nosotros Cuando hay clases Tenemos más venta Eso siempre ha sido Porque la actividad Aumenta en la calle Los padres de familia Los mismos estudiantes Pero Pero Ahorita Bueno Pues como que ya está normal Ya se normalizó Y bueno Estamos esperando Que se normalice También la cosa De las clases Y Y los negocios Y la actividad diaria Va a volver Completamente A la normalidad Y esto genera Un ciclo virtuoso En la economía Sin duda alguna Que la economía Pues Digamos Se volvió A ver afectada Aún así Que las autoridades Han dicho De que No iban a cerrar Ningún negocio Así es Pero sí Con los Con los Semáforos Hay adecuaciones En horarios Y esto perjudica Las ventas ¿Cómo Visualiza El futuro De esta De esta pandemia Estamos listos Para decir Ya culminamos Ya no Ya no hay pandemia En México Pues Yo pienso Que va a seguir Por un tiempo Pero Como todo Tiene que llegar A Controlarse Por parte De los médicos Por parte De la ciencia Y vamos a estar bien Pues Trinidad Me dio mucho gusto Platicar con usted ¿Algo más que desea agregar? No Agradecido Por Porque Están aquí Con nosotros Y Como siempre Ponernos a sus órdenes Muchas gracias Trinidad Y bueno mis amigos Esto fue todo Por el día de hoy Los espero la próxima semana Con más entrevistas Mi nombre es Omar Gómez Coconductor del programa De EmsaValles.com Radio Y los invito De lunes a viernes A que nos escuchen De 6 a 7 de la tarde En EmsaValles.com Radio También los sábados De 12 a 2 de la tarde Ya que tendremos Análisis De suma importancia Hacemos periodismo Diferente